A ver, vamos, vamos, que quiero ver. Vos decínos qué parte podemos mejorar. Dale, dale, va, dale. Ah, esto fue distinto. Es lo mismo. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Es la otra mano. Tan, tan, tan. Los pies están en el superfacto, ¿sí? Sí, más, es lo mismo, algo. Es que ahí. Tan, 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 tan. Bueno, ahí te tirás vos para atrás. Tan, 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 tan. Vale, eso es como me levantaste. Bueno, está. Y ahí te subo, te le damos a subir así. Sí, 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 sí. A ver, si podés. Si podés. Para hacer, hacerte el fuercito vos con la pierna y... Se va a cagar. Se tiene un pedo. Chicos, tenemos que ganar, ¿eh? Dale. Tiene que salir re bien el adejo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Ya? Muy bien, ¿la? Renun. Peso y una bala. Hay mucho toqueteo aquí. Muy bien, muy bien. Pásame la salud. No me estaría gustando. No me estaría... Dale, va. Dale, dale, pasa. Pam. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. El boludo este se ríe. Se ríe porque, sí. Vale, no, vale. Pero está bien, tiquemos que esta vez se está parando. Tan, 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 tan. Tati, mi redudo. Malá, boludo. Tiene tiempo. Es más, me da confianza porque yo me tiendo para acá. Dale, dale. Tírate, tírate. Va. Dale, va. Pero igual, ¿no te parece vos que vengamos los dos así cuando nos juntamos o levantar a casa? Tati, tan, 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 tan. No, no, no sé si para abajo. ¿Eh? No, 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 no. Sí, a la cara. Ahí. Vale, va. Tres, dos, uno, va. Tanananan. No, no. No, es un pecado cudo. Ahora sí, dale, no me hay río más, vale. No, después. No, ¿y qué? Recién nos llevamos los tipos. Un, dos, tres, va. Tanananana. Tanananana. No, no. No, no, va. No, vos sos un boludo. A ver si te vas a reír. No te vas a reír si te lo hago yo en el lugar de la polida. Así que dale. Tres, dos, uno. Esperen, vuelven, vuelven. Yo les digo, tres, dos, uno, y empieza la canción. Escuchen. Tres, dos, uno, acción. Tanananan. Tanananana. Te hago pi. Te hago pi. ¿Qué hacemos? Bueno, Poli la hago yo. Tres, dos, uno. Te olvidaré lo que sigue. Un beso gris. Un beso blanco. Un beso blanco. Tres, dos, uno, va. Un beso gris. Un beso blanco. Tanananana. 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 Vamos, bien, para abajo. Tanananana. Vuelta. Pero ganame. Y ganame, dame vuelta. Siento que me gustas potas. ¿Qué? Siento que me gustas potas. Lo hace muy bien, boludo. ¿Qué? Siento que me gustas potas, dice. Pero no, que actúo muy bien, boludo. ¿Qué pasa? No, no, es que te digo sinceramente, es muy sexy. Es muy sexy, boludo. ¿Qué tiene, boludo? ¿Se te va a parar? No, boludo. ¿Por qué no? Me tento, boludo. Vale. ¿Cómo te tentas? ¿Te gusta potas? Claro, boludo. ¡No te gusta nada! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Si te es más fácil, como dice ella, sin mirarse hasta ahí. No, dale, dale. No puedo, dale, puedo. Es un idiota. Dale. Basta. Si te gusta potas, te lo guardas. ¿Qué haces? No, no, no. No puedo, boludo. ¿Está? 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 ¿La que haces conmigo, te reís? Che, los coños se ponen celosos, boludo. No me pongo celoso, me pongo que boludo. Dale, listo, basta. Basta. Amigo, dale, dale, está. Basta, basta. Basta, ya, eh. Te voy a salir conmode, eh. Che, che, ojo. Cuando vas a agarrarme cruzado así que me vas a dar vuelta, estirame las manos. No, no, es cruzado porque si estamos agarrando así, es cruzado. Es cruzado para que vos hagas esto y te quedes bien. Dale, dale. Dale, dale. Un beso gris, un beso blanco. Parapam, 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 parapam. ¿Ya? No. Quedaste, Juan. Quedaste ahí. Me tienes que agarrar la mano. Ahí está. Ahí está, mano. Sí, y salí vos, salí vos. Manejalo vos. Aleja. Está bien. Un recuerdo así aquí. Guarda, guarda ahí, eh. Dale, que se tiene que ir para atrás. Pero para, soltame, soltame. No, no. No, una bolsa de papas, vos viste cómo me agarras, eh. Pobre, yo se, yo se, se te fuiste a los Xtrais, te hiciste tipo. Jajajajajajajajajaja Mirá, Ema. Dale, boludo. Ema, ponete. Mirá cómo me agarrá Emanuel. De la forma que... Aprende. porque me da seguridad de más ¿qué pasa que Emma es más grandote también? los pies, ¿cómo los bajas? ahí, bajo uno derecho y el otro ahí es como un rapido, rápido, lento ¿entendés? un rapido, lento vamos, tres, dos, uno va, hueso gris, hueso blanco ay, me trabé los pies bueno, no importa, me trabé los pies manejalo vos, Poli ahí está, eso en rollo agárrala con fuerza despacito, la vas bajando y agárralo agárralo un brazo yo te voy a agarrar la mano vos soltame la espalda, yo me agarro de acá tú recuerdas y aquí ahí está, ahí está, ahí está ahí está, listo, listo así como quedó, te vas haciendo vos así despacito, bien como rápido, lento y ahí venís corriendo y te tirás encima dale, dale ¿y ahí hago todo el movimiento ese? sí, todo el movimiento dale que no entro Nicolás dale pero con la música lo puedo sentir más, boludo dale, no importa, sentirlo porque es una actuación ahí, movete sexy, boludo bueno tiene duro esto, no sé cómo la pone me está de onda, boludo como que, sandungueame esto, esto moveme dale, claro hacete el... ay que feo, ¿no vos? es muy duro es muy duro dale no tiene movimiento de cadera, ¿sabés? ¿sabés una estafa? es rígido ¿me entendés? como que así, pará porque esto siente los riñones no, no tiene huevos muy grandes es como pam, pam ahí no están los huevos, están los bolsillos y ahí o ahí pam 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 ¿no la ves? y después así 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 tac y ahí le subes y le agarras y con la manito ahí ¿entendés? tipo sí, guay siempre ahí siempre ahí siempre siempre torso con torso ¿me entiendes? siempre agarra esto con esto ¿en serio? un bicho porque aguita con la luna claro torso con torso no se va para agarrar bueno pará ¿y después de esto qué sigue, más? después de esto qué sigue después de la levantada después de la levantada ¿la levantada? ¿quién ahí termina el show? ya, suficiente no, está cortito sí, porque tienen que hacer unos cuantos es un montón oye más oye más no, 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 claro ¿por qué quiere ir tanto? va a tocar vamos más cosas ¿por qué quiere ir tanto? pero dos minutos con una canción no, le vamos a hacer 30 segundos, 40 segundos la actividad es rápida chicos hay muchas parejas para bailar y show somos cuatro parejas bueno, no quiero que se toquen tan dale 3, 2, 1 pero pará ¿y el truco? bueno, ahí va el truco en todos lados cortan las músicas no hacen porque las canciones son largas ¿y el truco? un beso gris un beso hasta que no se aprendan esto no hay truco un beso gris un beso blanco un beso gris un beso blanco un beso gris un beso blanco maneja vos Poli coge, coge, coge que me gusta me gusta el movimiento a ver bueno, te levantás el bicho está hablando despacio que ya está por pararte yo ah, pará vámonos bueno ya está pará ay, yo él no está en el pedido porque le da con la gamba bueno, lo dirijo yo ahora si te se llama no aguanta esto pero boludo me hiciste eso cuando estaba duro estaba duro que me ablandé me te quejabas boludo si, me encanta pero fuerte que le ponga más actitud no podemos ponerle algo como vos pero ahora quiere se quiere dar vuelta ahora ahora se quiere dar vuelta pero a ver ponete derecha y date vuelta y dale pégale atrás a ver pégale atrás dale, pónete como estabas dale bueno besito le acalicé un poquito le diste un beso a él que besa va matando dale un beso dale tu recuerdo sigue aquí dale mueve el culo dale dale la vez que Joel ponete un poquito más abajo buscame la posición bueno así no le das con la gamba en la cachufla papito le das con la gamba en la cachufla por lo menos decime que me querés ahí ahí me hice la cara la onda boludo no le das con la gamba